Yo entré a esta institución en el año 1975, 48 años de servicio. Sí, comencé desde cero, ¿verdad? Dicho, desde cero. Y fui escalando, entré como auxiliar de secretaría. Después ahí me dieron mi nombramiento en propiedad de auxiliar administrativo. Posteriormente me encargan, se creó las oficinas de hojas de vida y archivo. Me encargaron de la coordinación de esta oficina que hasta hoy estoy presente aquí. El estar aquí en este trabajo a mí me ha traído muchas bendiciones. El apoyar a mis hijas, a mis hermanos, a mi nieta ahora que la estoy apoyando bastante. La verdad que me siento feliz de estar en este trabajo, porque uno tiene que ir día a día, todo es diferente. No, y me gustan mis funciones, atender a mi público, a los docentes, y cualquier otra persona que venga se les atiende bien. Mis compañeros, como si fueran mis hermanos, mi familia, y yo para ellos también siento el mismo aprecio. Allí somos una familia. Ella tiene en su cabecita todo el archivo de 47 años, se conoce todo lo que es archivo, las situaciones de docente de más de 30 años. Entonces eso tiene un valor inigualable. Ella es un modelo de profesional en el sentido de que pasó de una máquina Remington Línea 98 a un computador. Excelente compañera, se conoce su trabajo en la oficina de hoja de vida y digna de admirar sus cualidades. Y vivo orgullosa de esta bendición que mi Padre Celestial me ha dado y me está dando hasta la presente.